Y creo que dice bien, de las pocas veces que estoy de acuerdo con Ricardo Monreal, que no hay que subestimarlo, tampoco hay que darle un tamaño que no le corresponde, pero definitivamente que hay que estar al pendiente sobre sus decisiones. Y mi querido Ricardo, también hay que analizar esto del bastón de mando que tanto le han criticado a Claudia Sheinbaum y al presidente Andrés Manuel López Obrador desde la oposición, un evento que para muchos resulta conmovedor, nos resulta importante. Y bueno, estas son las imágenes que circula el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que se reúne en privado, por decirlo de alguna manera, en cortito con Claudia Sheinbaum por algunos minutos, ahí al pie del Templo Mayor, después de entregarle el bastón de mando frente a los otros aspirantes, frente a gobernadores y gobernadoras, frente a la dirigencia del partido. Y bueno, el significado es para desmenuzarse, Ricardo. Así es, y la derecha no estaría de acuerdo con este tipo de actos ceremoniales, y lo entendemos perfectamente porque no están de acuerdo con las tradiciones, al contrario, se han burlado de nuestra cultura milenaria. Y el presidente López Obrador es un personaje y lo hemos visto prácticamente mañana tras mañana tratando de reconocer y que la gente reconozcamos la importancia de nuestra memoria histórica. Y este acto ceremonial me parece fundamental porque no es solamente un rito de paso, no es solamente algo, una ocurrencia, como están diciendo estos personajes en las redes sociales, que le entregaron un palo, un bastón ahí. No, esto tiene una trascendencia muy importante, ¿por qué? Porque hay que recordar que este bastón le fue entregado al presidente López Obrador por un grupo de personas que pertenecen precisamente a las comunidades indígenas, a los pueblos originarios, y que nosotros formamos parte de una tradición muy heterócrita, entonces este bastón significa el empoderamiento de una persona que estará al frente de diversas casas, como le decían prehispánicamente a la casa de Tacubaya, la casa de Cuitláhuac, la casa de Miscuac, la casa de Pantitlán, la casa de Tláhuac, etc. Eran los grandes señoríos y había un bastón y quien poseía ese bastón era el que era reconocido por las tribus, en ese momento las tribus nahuatlacas que estaban, que él tenía el poder para poder administrar sobre ellos. Entonces es un rito muy interesante, lo van a querer denostar, van a querer burlarse como ya lo están haciendo, y a mí me parece que esto que está conversando el presidente López Obrador, que no llegamos a saber exactamente qué es, pero que lo intuimos, son recomendaciones, son tips, son pues una conversación entre amigos, lo que le está dando no es un palo, como dicen burdamente, todo lo contrario, le está dando una estafeta, veámoslo de esa manera, como lo hicieron también en los Juegos Olímpicos desde hace muchos, muchos años, y le está entregando la estafeta, esta estafeta que ella va a llevar y que se está comprometiendo, desde mi punto de vista, a llevar con mucha, con mucha rectitud. Ahora, ese bastón de mando también tiene la obligación de representar a las huestes noroñistas, a las huestes monrealistas, a las huestes de Adán Augusto, a todas estas huestes que estuvieron compitiendo y que ahora se tienen que unir en una sola casa, porque esta unión no es solamente un dicho ligero, la unión hace la fuerza, no, aquí Claudia Sheinbaum se está invistiendo, el presidente le está confiriendo esa responsabilidad de salir adelante y de llevar a cabo los trabajos de la cuarta transformación, de la transformación en general, de la vida pública de México. Es una enorme responsabilidad, sabemos que está garantizado, por lo menos, que ella esté informando cotidianamente. Hay que decirlo con todas sus letras. Claudia Sheinbaum, con todas las diferencias que nosotros podamos tener con ciertas maneras de ver y hacer política, sobre todo yo, en mi caso, en materia cultural, lo cierto es que es la política más leal al presidente López Obrador, esa es una realidad, él es su mentor, él la ha acompañado y la ha formado y la ha forjado en el movimiento López Obradorista, se conoce perfectamente que ella no ha sido priista, eso está muy bien, eso está perfecto, ella no ha caído nunca en la tentación de irse a otro lado, sino estar siempre del lado del presidente López Obrador. No ha sido su escolta, ha sido su alumna más destacada. Mucha gente dirá, bueno, pues es que no se parece físicamente al presidente López Obrador, es que no habla como él, etcétera. No estamos buscando eso, estamos buscando a alguien que tenga una personalidad auténtica, a alguien que pueda dar la lucha por el pueblo de México. Se están diciendo muchas cosas, ayer tan solo nos decían, es que México no está preparado para que lo gobierne una mujer. A mí este argumento, o más bien esta idea desfachatada, me parece una completa estupidez. ¿Por qué? Porque me parece que es el momento ideal. Imagínate, se van a ver las caras Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum. Dejemos a un lado que pueda venir Ebrar como el tercero en discordia, que pueda venir este fantoche de Verastegui, y bueno, a ver qué otros personajes se suman. Sin embargo, creo que la batalla real se va a estar dando entre Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum, y en ese sentido Claudia me parece que saldrá adelante, porque Claudia tiene una formación intelectual bastante sólida. Hoy que el presidente López Obrador recordaba al ver Camión y hacía una cita de Jorge Luis Borges, Claudia Sheinbaum también es una mujer que está entregada a los asuntos intelectuales desde hace mucho, mucho tiempo. Ella estuvo en el movimiento estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México, siempre ha luchado en ese sentido, y no es el caso hacer un elogio desmesurado de las cualidades que puede tener o de los defectos que también sin duda la acompañan. Se trata de que es una persona, es un político que va a ir en crecimiento y que va a ir reuniéndose con muchas voces, porque eso es lo importante, que se reúna con muchas voces, y bueno, pues acompañar en este rito el presidente López Obrador a Claudia Sheinbaum, me parece que va a convertirse, dicho esto con todo respeto, como en un viejo sabio, en un viejo sabio que se va a ir, se va a retirar, pero que va a estar viendo siempre por encima del hombro el trabajo que esté haciendo Claudia Sheinbaum, como suelen hacer los grandes maestros, que están muy pendientes del trabajo que hace su prosélito más destacado, y bueno, pues en ese sentido no queda más que apoyar, y bueno, pues ya los propios noroñistas, incluso los monrealistas han hecho llamados a que se apoye a Claudia Sheinbaum, solo Ebrard pues no ha hecho ningún llamado porque nos tiene en ascuas, vaya, vaya Marcelo Ebrard que nos quiere tener en ascuas, como si fuera el tiempo de reunirse cupularmente con unos cuantos para decidir qué se va a hacer con el pueblo de México. En fin, temas muy interesantes que vale la pena seguir desmenuzando, mi querido Vicente. Y estoy seguro que son temas que te llevarán a publicar tus hilos en Twitter y en tus trincheras independientes. ¿Por qué no cerramos, maestro Ricardo Sevilla, con la invitación de todos los días para que la audiencia de Sin Censura haga válido aquello de que amor con amor se paga? Claro que sí, como decía el gran poeta José Martí, querido Vicente, síganme por favor en mis redes sociales, arroba sevillacritico en Twitter, en Facebook Ricardo Sevilla sin nada más, síganme por favor en Paralelo 24, en Los Datos Duros hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media, es viernes, viernes de literatura, y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Permanecemos atentos a la información, querido Vicente, te mando un fuerte abrazo a ti y al público memorioso. Gracias maestro, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura. Fíjese que ayer...